Seguimos mejorando el sistema de alumbrado público de la ciudad. Por esta razón, hemos atendido 24 puntos que han requerido mantenimiento. Dos de ellos en la zona rural y los restantes en la zona urbana. De igual forma, mejoramos totalmente las luminarias del Parque Gran Avenida, permitiendo así que los usuarios y visitantes puedan tener un mejor disfrute de dichos espacios. También tenemos la línea de atención 604-481-6816, donde los usuarios, visitantes y habitantes de Bello pueden reportar daños y necesidades que se tengan en temas de alumbrado público.